¿Puedo aprender algo en esta clase que dieron en el colegio? Bueno, primero compartir la emoción del primer día de clase, que la comparte toda la ciudad, porque es como la ciudad que vuelve a despertar, ¿no? Todos llevando a sus hijos al colegio y a aquellos que van por primera vez, recordar el miedo que tuve esa primera vez. Y la clase de hoy fue, la verdad, muy lindo, porque el día de hoy, qué mejor que escuchar a los docentes, que son los que más saben y son los que en los cuales tenemos que volver a confiar para que nuestros hijos tengan un futuro, ¿no? Yo rescato algo que dijo ella en la clase que nos dio, que es que recuperar el pacto entre la familia y la escuela, la confianza entre la familia y la escuela, porque de ahí es donde sale la formación, junto con lo que le damos en casa, la formación de nuestros hijos, para esta sociedad tan compleja en la que vivimos, tan dinámica, tan competitiva, en la cual se abren muchas posibilidades para nuestros hijos a futuro, si realmente reciben una buena formación. Recuperando la educación en serio como un instrumento que iguala oportunidades y que vuelva a poner a todos nuestros hijos en el camino de lograr desarrollarse a través de un trabajo, a través de la dignidad de saber ellos que son productivos en una sociedad que demanda de gente que sepa generar buen trabajo. ¿Cómo está la educación en la ciudad, Macri? Bueno, todos sabemos que lamentablemente hay una de primera y una de segunda, la de primera son aquellos que pueden pagar la educación privada que ha crecido y se ha fortalecido, y la de segunda son los que han sufrido el retroceso, el triste retroceso de la educación pública, por eso ha aumentado tanto el nivel de arancelamiento privado, casi dos tercios de la ciudad paga educación privada cuando tiene gratis la pública.